La Comisión de Identidad, Cultura y Deportes del Consejo de Coordinación Interinstitucional de Pérez Celedón llevó a cabo este miércoles una feria de emprendedores en la calle La Cultura en San Isidro de El General. La intención era mostrar diferentes proyectos que se están desarrollando en el cantón. Queríamos hacer una feria de emprendimientos para promover a este sector, darles espacios para que den a conocer sus productos o sus servicios, porque no necesariamente tiene que ser. Entonces decidimos, como es anual, decidimos que fuese hoy 20 de noviembre. No es solo tenerlos aquí, nosotros hoy tenemos una charla, porque el tema va a ser el neuromarketing impartido por un profesor de la UNED, un especialista en el tema, don Fabio Zanabria. Los asistentes consideran de vital importancia este tipo de ferias. Yo realizo accesorios para el cabello, porcelana fría y bisutería. Y por qué venir a participar, porque la Municipalidad nos da el privilegio de apoyar a los emprendedores y así darnos a conocer a nivel del cantón y fuera del cantón. Bueno, yo hago artesanías en semillas, macramé y pintura en tela. Es importante venir a este tipo de actividades para promover. Sí, muy importante para promover, darse a uno más a conocer y que conozca el producto. Bueno, mi emprendimiento está por acá, yo ahorita lo que ando es lo de mi mamá y lo mío. Somos artesanas, igual mi papá es artesano. Yo a lo que me dedico es hacer maquillaje orgánico. Es un emprendimiento bastante diferente. Siento que estas ferias son súper importantes por muchas razones. Número uno, hacer crecer el espacio cultural, porque aquí ya sea los artesanos, los artistas, todo lo que tenga que ver con el arte casi que está muy escondido. Entonces, enseñarle al pueblo, ¿verdad? Aquí hay mucho que hacer, aquí hay mucho que comprar. Esta feria esperan volver a realizar. ¡Gracias!